Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablar de la forma verdadera y realista para mejorar tu autoestima. También voy a hablar de mi experiencia, lo que me funcionó a mí, porque como muchas quizás ya saben, hace ya algunos años tenía mi autoestima muy bajo, era muy tímida, me encontraba muchos defectos, etc. Y ahora puedo decir con mucha seguridad y orgullo que estoy contenta con la persona que soy, tengo mucha confianza y seguridad en mí misma, ya no soy tímida, los comentarios y las opiniones negativas no me afectan, es muy raro que alguien me ponga nerviosa, me valoro como mujer, y sí me considero tener un autoestima alto. Y quiero tratar de ayudarlas a ustedes, la que no saben cómo mejorar su autoestima, cómo tener amor propio. Antes que nada, vamos a hablar rapidito de dónde viene este autoestima bajo. Es más probable que tengas heridas emocionales de la infancia que no has sanado. Cuando somos niñas, somos vulnerables. Creemos todo lo que nos dicen, lo que escuchamos, todo lo que vemos nos afecta de alguna manera. A veces nuestros propios padres causaron estas inseguridades y es más probable que ni cuenta se dieron de lo que estaban haciendo. O quizás fue en la televisión o en la escuela, etc. Pero lo bueno es que no es muy tarde de mejorar nuestro autoestima todavía. Mi primer consejo para poder empezar este camino hacia un autoestima alto es que tengas dinero extra. Sé que muchas jovencitas me ven y a ustedes les recomiendo que si no tienen dinero, necesitas un trabajo por lo menos part-time, de medio tiempo. Yo sé, el dinero no lo es todo, el dinero no te da felicidad, bla, bla. Pero ¿sabes lo que sí te da? Libertad. Y te da la oportunidad de hacer cosas que te van a dar momentos de felicidad. Porque acuérdense que nadie siempre es feliz. La felicidad viene en momentos. Que tu objetivo o meta no sea siempre ser feliz porque vas a terminar decepcionadas. Ok, ahora que tienes un poco de dinero extra, lo vas a invertir en ti. Puedes pagar para una membresía para el gimnasio porque el ejercicio es muy importante. Despeja tu mente y alivia el estrés. También, cómprate productos para el cuidado de piel. Si sufres de acné, por ejemplo, y no has encontrado un producto que te sirva, ve al dermatólogo. Sé que algo como eso puede bajar mucho tu autoestima. Yo les recomiendo Curology. Fue lo único que me funcionó a mí. Pero tu físico es importante. Cuando te ves bien, te sientes bien. Tu meta debe ser verte lo mejor que tú puedas. Haz ejercicio por lo menos tres veces a la semana. Come saludable. Cuídate la piel. Maquillate regularmente. Vístete bonita, femenina, en ropa que te haga sentir bien. No te compares a otras muchachas. Sé que es difícil no hacerlo. Pero aprende a poder admirar a una mujer bonita, pero a no compararte. A no decir cosas como, ¿por qué ella y yo no? Mejor enfócate en ti, en mejorar tu apariencia lo más que puedas. Acuérdate que no hay solamente un look específico para ser considerada bonita. ¿Me explico? Así que no creas que ya porque no te ves como una persona en particular, que tú ya no eres mujer bonita. Y no tiene nada de malo andar siempre bien vestida y maquillada. Si te hace sentir mejor, vale la pena levantarte una hora más temprano todos los días para hacerlo. Ok, otra cosa que te va a ayudar con tu autoestima, rodéate solamente con gente positiva, con gente que te haga reír, con gente que tú sientas en verdad te quiere y desea verte feliz. A veces eso significa que tienes que dejar ir amigos que conoces desde hace muchos años, pero ni modo. Tienes que pensar en ti primero, en tu salud emocional. Y con el tiempo a como se te está mejorando tu autoestima, verás que fácil se te hace cortar a cualquier persona que no te traiga paz y positivismo. Muchas veces cuando somos inseguras y tenemos nuestra autoestima bajo, tendemos a ser muy tímidas. Nos ponemos nerviosas cuando hay gente nueva a nuestro alrededor. No queremos hablar porque tenemos miedo de decir algo tonto o incorrecto o miedo a que nos juzguen. O al contrario, tendemos a hablar de más porque el silencio nos pone incómodas. Y hablamos y hablamos y a veces hasta tratamos de enmascarar nuestras inseguridades diciendo de más o diciendo en voz alta repetidamente que somos la mejor, que somos la más bonita, etc. Ya que logres a seguir todos los consejos que te voy a dar en este video, será más fácil no ser tímida o no hablar de más. Una mujer segura de sí misma con una autoestima alto habla solamente lo suficiente alrededor de personas ajenas. El silencio no la incomoda y no tiene miedo de expresar su opinión. Algo que es crucial para tu autoestima es trabajar en tu personalidad, mentalidad y conocimiento del mundo. Cuando yo empecé esta ruta hacia mejorar mi autoestima, por lo menos un año entero leía y leía libro tras libro. Apenas salí de parranda, no salí ninguna cita romántica durante todo ese año. Todo mi enfoque estaba en educarme, en cómo ser una mejor persona, una persona más agradable. Leí y veía videos sobre otros países, otras culturas, sobre las ciudades más populares, etc. ¿Y por qué fue tan importante para mi autoestima? Primero que nada, aprendí a controlar más mis emociones. Entendí cosas como por ejemplo, por qué no vale la pena enojarse. Puse en práctica lo que aprendí y me convertí en una persona más comprensiva, más compasiva, más respetuosa, menos criticona. Considero ya haber crecido un poco de esa manera gracias a como mis padres me criaron, pero sí me convertí en una mejor persona después de leer varios libros de autodesarrollo. ¿Y qué pasa cuando te consideras una buena persona con un gran corazón, con buenas intenciones, que no juzgas a los demás? No solamente sientes respeto y admiración hacia tu persona, pero también te sientes orgullosa de ser así y eso ayuda con tu autoestima. Y el aprender sobre otras culturas, sobre otros países y ser una persona de mente abierta que le gusta aprender, ayuda con no ser muy tímida, con no sentirte nerviosa cuando estás alrededor de gente ajena, porque gracias a tu conocimiento sobre el mundo tienes mucho de qué hablar y no tienes miedo de hacer preguntas para seguir aprendiendo cosas nuevas. El reconocer tu inteligencia y sabiduría te ayuda a hablar con seguridad. Pero ojo, el saber mucho de todo no es para presumir tu inteligencia y tratar de hacer que los demás se sientan menos que tú. Al contrario, es para ser más amigable. Le caes mejor a los demás cuando ven que sabes un poco de dónde ellos son y que te interesa aprender sobre su cultura. Otra cosa que les recomiendo hacer es pasar más tiempo solas. Ve al centro comercial sola, ve a comer sola, haz los mandados sola y más importante, haz cosas que te relajen sola, preferible donde tienes que estar sola con tus pensamientos. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, sola por quererte. Yo una o dos veces al mes voy a un masaje o facial y me meto al jacuzzi, me relajo sin celular, yo sola. Me da tiempo en pensar y hablar conmigo misma. Eso es muy importante, es algo que sorprendentemente no hace la mayoría de la gente. Si no andamos hablando, andamos en el celular o escuchando música o pensando en qué cosas que tenemos que hacer o estrés. ¿Cuándo fue la última vez que te estabas en silencio, tranquila, preguntándote Tania, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sentada en un lugar público solamente mirando y observando lo que pasa a tu alrededor. Esto es importante para conocerte a ti misma y tenerte más cariño. Y te ayuda a evitar hablar de más o decir tonterías solo para llenar esos momentos de silencio porque el silencio ya no te incomoda. Otro consejo que te puedo dar para ayudarte con mejorar tu autoestima es que cuando te hables imagínate que le estás hablando a esa niña que eras, la que quizás no recibió suficiente amor, quizás no le hablaban con respeto o con cariño, quizás no le dijeron lo suficiente que era importante, que era bonita, que valía mucho. Háblate de la manera que te hubiera gustado que te hablaran. Trátate de la manera que te hubiera gustado que te trataran. De la manera que quieres que ahora te traten. Acuérdate que este es tu único cuerpo, tu única vida. No la desperdicies sintiéndote mal por ti misma. Si no estás satisfecha con algo, mejoralo. Y si no es algo que puedes cambiar, tente compasión y aprende a estar bien con ello. No pierdas tu tiempo preocupándote por lo que piensan los demás. Es tu vida, haz lo que te haga feliz a ti. No quieres llegar a viejita con arrepentimientos de que le diste mucha importancia a las cosas equivocadas que no valen la pena, que te preocupaste por las opiniones de gente que de seguro ni estarán en tu vida por mucho tiempo. Ten compasión a ti misma. Nadie más se conoce más que tú. Nadie más sabe por todas las cosas difíciles que has pasado. ¿Por qué le das amor a otras personas y al último a la persona más importante? Así no debe de ser. Primero tienes que darte mucho amor a ti hasta que te llenes tanto de amor que te sobra. Y ahí es cuando le das amor a los demás. Naturalmente y sin esfuerzo darás amor porque tienes de más y por eso tampoco te enojas fácil y no te molestan las cosas fácil. Y al contrario, si no tienes amor propio y andas tratando de dar amor a los demás, solo te sientes más y más vacía por dentro. Estás dando el poquito de amor que tienes cuando deberías de dártelo a ti primero. Hay muchas maneras de mejorar tu autoestima, pero quise enfocarme en las que creo que son más importantes y no se mencionan lo suficiente. Como les dije, quiero subir videos de relaciones románticas, de cómo conseguir a un hombre de alto calibre que te respete y cómo llegar a tener el estilo de vida que deseas, pero ninguno de mis consejos van a servir si no tienes una autoestima alto y amor propio. No recomiendo que andes buscando novio sin antes mejorar tu autoestima y que hayas disfrutado estar soltera. Que hayas logrado sentirte cómoda con tu soledad. Bueno, aquí voy a terminar este video. Espero que les haya ayudado por lo menos un poco. Compártanlo con alguien que quizás necesita escuchar estos consejos. Suscríbanse y dale click a la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en mi próximo video. ¡Bajo! ¡Suscríbete!